Buenas tardes ¿Esa voz? ¿Puedes decir? No sé, estoy muy nervioso Me hacen bullying por tener la voz aguda ¿Tienes voz de youtuber pero pequeño? Sí, sí, típico niño rata Y tú eres su novia No soy su novia, soy un hombre Bueno, soy un niño más bien ¿Has empezado el colegio ya? Sí, sí, hoy mismo ¿Y ya tienes deberes? Tengo que hacer portadas Y las portadas las puedes hacer en clase Ya, pero en clase me dedico a dibujar pollas en los cuadernos ¿Hay alguna minita? ¿Qué va? Dime el nombre de la que más te gusta Marina ¿Como marinador? Pues igual ¿Crees que tienes alguna oportunidad con Marina? Lo intenté el anterior año Sí, bésimo Me mandé una foto diciendo que me gusta este Me bloqueo después de eso ¿Lo vas a intentar o no? Sí, sí, este año voy full Porque antes era enano Ahora soy más alto ¿Cuánto mides ahora? 1,55 ¿Y cuando te rechazo por altura ¿Cuánto medías? 1,50 Imagínate que soy Marina, ¿vale? Hola Como yo juego a fútbol y soy delantero Como los delanteros corren Me puedo c*** en tu cara Creo que no te rechazo por tu altura El tortazo que me va a meter ¿A dónde te la llevarás en tu primera cita? ¿A un spa? ¿Con 13 años te dejan entrar en un spa? Me cuelo ¿A un spa? Me cu bedroom